Gracias, fueron las primeras palabras que Gala Montes dijo luego de que Galilea Montijo la anunciara como el tercer lugar de la casa de los famosos México. En una noche cardíaca y por decisión del público, la actriz llegó hasta la gran final y también por decisión del público se quedó con el puesto de tercera finalista. Fuimos testigos de una historia de superación, te invito a irte por la puerta grande, hasta siempre, le señaló la jefa a la actriz, mientras que sus compañeros la escoltaron hasta la puerta grande. Mario Esares y Karim Pinter, quienes se disputan el primer y segundo lugar, la despidieron, felicidades hermosa, le dijo esta última antes de que saliera.